Sí, hace muchísimo que lo tenemos pensado. El tema es cuándo, porque siempre uno está complicado cuando más de todo se trata de un comercio, ¿no? Pero bueno, tuvimos que elegir, hacer y bueno, lo logramos. La verdad que estamos todavía modificando algunas cosas, pero estamos muy conformes con esto porque era una necesidad. Exacto. Para comodidad del cliente, para poder un poco reorganizar lo que ustedes tienen, sectorizar. Para eso fue más o menos esta renovación. Sí, más que nada es porque a veces había mucha gente en un local y en el otro ninguno, y no nos podíamos ver con Florencia, que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Es otro cuento ese. Bueno, o viceversa. Entonces eso se nos complicaba un poco la atención al público y a veces se nos acumulaba mucha gente en un lugar o en el otro, y el otro que estaba al otro lado no lo sabía. Entonces, bueno, hicimos todo un gran local dentro de lo más amplio que pudimos para que la gente tenga por ahí todo distribuido. Bueno, cuando se acerque van a empezar a ver que es mucho más cómodo dirigirse directamente a lo que buscan. Exacto. ¿Esto da la posibilidad también de ir creciendo en lo que uno va anexando? Sí, sí, esa es la idea. Nosotros ahora vamos a traer muchas más cosas, o sea, dentro del rubro, ¿no? Por supuesto, nos expandimos mucho en la parte de telefonía móvil. Y bueno, la idea es traer muchos más tipos de accesorios, que a veces podemos verlos y no los podemos traer por cuestión de espacio. Bueno, lo que hicimos, lo de sectorización de accesorios está muy bueno, la gente puede venir y servirse, como ya van a poder ver, los modelos etiquetados para que puedan elegir qué funda, todo eso no demora el cliente. La idea es no demorar el cliente, el cliente tiene que entrar en un trámite rápido porque sabemos que a veces está esperando por una funda media hora. Exacto. ¿Siguen ofreciendo las dos empresas tradicionales que venían llevando adelante nuestra localidad? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, como antes tenían otras exigencias las empresas, que ahora ya no las tienen, las pretensiones de ellos, ahora es que por ahí que se abocaron mucho a la venta, no importa cómo, y después de tantos años de estar juntos, nos permitieron hacer esto, y bueno, para nosotros es grandioso. Exacto. Se piensa también en esta inversión que ustedes hacen económicamente para poder hacer toda esta refacción, y un poco marcando una firma, o marcando este servicio en San Carlos, la clientela seguramente esto lo va a tomar como un beneficio. Sí, sí, desde que nosotros arrancamos el lunes, retomamos, a todo el mundo le encantó cómo está quedando, bueno, sí, la inversión siempre para mejorar hay que invertir, y bueno, creo que en un momento, bueno, nosotros nos encontramos con, es comodidad nuestra y es comodidad del cliente, o sea, nos buscamos la comodidad para todos. En cuanto a lo que se ofrece en equipos, ¿uno busca permanentemente poder traer toda la tecnología, lo último? Sí, en eso tenemos que tener de lo mínimo a lo máximo, es la única manera, la gente compra cuando las cosas están, la gente quiere verlo, o sea, por catálogo ya nadie más compra. Exacto, exacto. Y estos que ustedes vienen haciendo en San Carlos, que es esa atención personalizada, ¿los ha ayudado también? Sí, sí, nosotros siempre buscamos la manera de atenderlo nosotros como dueños, es muy importante eso, porque creo que por ahí siempre la gente busca hablar con Uriel o Florencia, creo que cuando uno piensa en Claro o en Personal, por ahí piensa, Uriel o Florencia, lo hemos ganado, creo humildemente que lo hemos ganado después de 14 años de esta firma, ¿no? Llevarlo ya a un nivel de empresa. Y bueno, entonces la gente por ahí ya te identifica, quiere hablar con vos, quiere hablar con vos, y bueno, entonces por ahí eso, para nosotros mejor, la atención personalizada es lo que nos ha dado el crecimiento en este negocio.